En la dirección no pongan la ubicación que les da el GPS, sino busquen el lugar, si es un hotel, si es un restaurante. Estamos pidiendo nuestro Uber, que nos va a llevar al aeropuerto. Nuestro Uber está en camino y se llama, el conductor se llama Ashwani, y otra vez es un Maruti Swift. Estamos pidiendo otra vez el Uber, 277 rupias, dividen entre cuatro y eso es en peso mexicano. No, no tiene el número, no tiene el número aquí, no, es solo para Uber. Estamos pidiendo otra vez, podemos decir esto, estamos pidiendo otra vez, no es común. Ok, ya lo volvimos a pedir porque el otro lo cancelamos. Gaurab se llama nuestro conductor ahora, dice que en cinco minutos llega. Seguimos esperando nuestro Uber, pero ahí les va un tip. Si van a otra ciudad y van a pedir un Uber, el caso de nosotros, nosotros no tenemos plan de datos, estamos con el Wi-Fi de aquí del hotel. Hace rato pedimos un Uber, pero yo nada más puse mi ubicación, como habitualmente estoy acostumbrado. Se estaba tardando mucho y no avanzaba el Uber. Creemos que nos quería contactar el conductor porque no puse la ubicación. Entonces yo creo que él quería confirmar la ubicación porque aquí la avenida y aquí es un relajo. Bueno, el caso es que se tardó, se tardó, se tardó, lo cancelamos, mejor pedimos otro. Pero esta vez ya puse yo en el buscador, no puse mi ubicación, sino busqué hotel, city star, que es donde estamos. Y así obviamente pues ya él ya sabe exactamente que viene a un hotel, ya puede deducir que somos viajeros, turistas, lo que sea. Entonces ya, aquí ya viene avanzando, ya está a cuatro minutos de llegar. Entonces el tip es ese, que en la dirección no pongan la ubicación que les da el GPS, sino busquen el lugar, si es un hotel, si es un restaurante. Porque pues para ellos va a ser más fácil, más fácil que identifique a dónde llegar y pues parece que ya, ya viene en camino. Ya llegó, ya llegó nuestro Uber. ¿Este? Sí. Wow. Creo que ellos tampoco conocen Uber, ven sorprendidos. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Gracias. 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 Namaste. Sir, thank you. Ok. Hi. Airport. ¿Tienes milagres? Tres. Sí, go. Sí, miren, es que nuestros amigos de... 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 Vean, esto es enfrente a nuestro hotel Y este fue nuestro hotel en City Star, el de la esquina Aquí está Muy recomendable, se los recomendamos si vienen a Delhi Vamos camino al aeropuerto desde nuestro hotel en Nueva Delhi Y vamos a tomar el avión que nos va a llevar a Udaipur Esos videos van a estar bien padres, ese lugar está muy bonito Se conoce como la Venecia de Oriente Y bueno, algo que no les hemos dicho es que la India tiene 1200 millones de habitantes Y Nueva Delhi y Delhi tienen, no sé, también millones Bueno, como 5 millones, 6 millones de habitantes Yo creo que hasta más La verdad que México, la Ciudad de México tiene 20 millones aproximadamente Pero no se siente, bueno, yo no la siento tan llena como aquí Aquí hay demasiada, demasiada gente en todos lados Pero bueno Y bueno, ya vamos camino al aeropuerto Aquí en Delhi Trágico Venimos a nuestro Uber Pedimos un Uber Y nos gusta el Uber porque pues ahí ya sabes cuánto te va a cobrar Seguro Es muy seguro, sabes el nombre del conductor Y las tarifas están súper, súper bien Sabemos que no nos va a llevar a dar vueltas o nos va a llevar a otro lado Tienes tu ruta trazada y las tarifas están bastante buenas Sí, yo siento que sí hay aquí dos tarifas Tarifa para el turista y tarifa para los indies Sí Y esta debe ser una tarifa para Indy porque nos sale muy barato el Uber Comparado con otros rickshops o otros transportes que hemos usado Bueno, entonces ya vamos, boom, al aeropuerto y estaremos ahí haciendo algunas cápsulas Regresando un poco al costo, prácticamente nos está costando lo mismo que el metro Ayer nos costó 150 y 150 de mar y son 300 Y la tarifa estimada eran 300 ahorita Quisimos probar el metro también Está súper bien Para ver cómo era Está bastante limpio Muy eficiente, muy bueno y todo Aire acondicionado y todo Sí, entonces para probar diferentes transportes Nos vemos, bye Pedimos un taxi chiquito para ir al aeropuerto y vean la ventaja de traer maletas pequeñas Es de que caben sin problema Hubiéramos tenido temas y hubiéramos traído las maletas grandes No, 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 no Es de que caben sin problema Este de aquí es un poli Se subió al coche el poli Está pegando sus papeles o algo, algo hizo Aquí se te sube por lo que veo Se te sube al coche y ahí están mordiéndolo y 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 creo que no habla nada de inglés porque nada más me dio el avión le dije que la 3 me dijo sí sí y 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